13 de Septiembre, Día de los Niños Héroes En el año de 1846, Estados Unidos declaró la guerra a México, a causa de territorios disputados entre ellos. Entonces, con sus tropas, entró a suelo mexicano. Varias de sus expediciones fueron victoriosas, pues los mexicanos no tenían tropas numerosas y tenían muy poca preparación. Transcurrido el tiempo, después de un año, en 1847, las tropas de Estados Unidos se acercaron a la Ciudad de México. Entonces, el gobierno fortificó el Cerro de Chapultepec. En ese momento, el castillo de Chapultepec era un colegio militar, a cargo de Nicolás Bravo. En ese colegio, había cadetes de entre 12 y 19 años de edad. Ante el peligro inminente, Nicolás Bravo ordenó a los cadetes desalojar el castillo. Muchos obedecieron, otros tantos fueron llevados a la fuerza a su casa por su familia. Pero 46 decidieron quedarse a defender el plantel. Cuando las tropas de Estados Unidos llegaron a pies del castillo, los cadetes defendieron con honor su patria, hasta el último aliento. Hasta el día de hoy, es recordada la acción valerosa de uno de los cadetes, llamado Juan Escutia. Pues se cuenta que al ver a sus compañeros morir y además ver a las tropas de Estados Unidos entrar al castillo, corrió a tomar la bandera mexicana, se envolvió en ella y se aventó al vacío, antes de permitir que cualquier ejército enemigo mancillara su bandera. Cuentan también que al final de este hecho trágico e histórico, un oficial norteamericano, observando el rostro de los cadetes muertos, expresó Pero si son apenas unos niños. En base a ese comentario, los cadetes más jóvenes y valerosos son recordados cada 13 de septiembre. Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez, Francisco Márquez, Juan Escutia. Nuestros niños héroes, nuestros seis niños héroes mexicanos. Gracias por ver el video.